Cielo, siempre Malditos mis ojos que no vieron Fueron guiados a su propio infierno Cuánto tiempo, días, meses, años Pienso que no siento nada Pues ahora entiendo Dime Si te quedas o te vas Dime que decidirás Estos juegos dan mucho en qué pensar y en arte de jugar Dime si me amas de verdad O si fui una comodidad Dime si es que fui solo un joven o un juguete para ti Me roba aliento Cual ladrón en su elemento Los fragmentos De mi amor Robar sediento Descubriendo Que no fui nunca más que un simple instrumento Y ahora cómo me arrepiento Yo te envisioné de una forma ideal Como compañía celestial Lo que no sabía, que necesitaba Viniste a hacer eso y más Ese fue mi error, ese fue mi mal Tonto que te puse en un pedestal Y ahora que aprendí Solo he de decir Dime si te quedas o te vas Ya no estoy pa' juegos Life's in turn to switch Think it back on your lives, man Ahora self is rich Pone like a station Ya no puedo más Este amor sin frenos We were about to crash Acting like an ex Cosa de un momento Hoy te amo, baby Mañana no lo siento Ya deja tu circo Y dime de una vez Déjamelo claro Dime de una vez Dime Si te quedas o te vas Dime qué decidirás Estos juegos dan Mucho en qué pensar Y en arte de jugar Dime Si me amas de verdad O si fui una comodidad Dime si es que fui Solo un lujo o un juguete Para ti Dime si es que fui una comodidad 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 Gracias.